Es invencible. Y ni con todo su poder pudieron protegerte, no de mí. Desde entonces nos persigue. No te encuentras con historias tan apasionantes todos los días. No la cuento todos los días. Pero la orden... Está aquí. Quemando aldeas y asesinando a gente inocente. ¿Qué pueden estar buscando? A nosotros no, seguro. Hace tiempo que la orden de los antiguos nos perdió la pista. No, el cazador va a por ti. A por ti y a por los que son como tú. Los mancillados. Los DLCs nunca me los he jugado. O sea, por eso estoy como... Toma una decisión. Lucha contra ellos o desaparece. Padre. Sí, 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 sí. O sea, por eso estoy como... ¡Ah! Porque, tened en cuenta... Eh... Que... De... Yo me he pasado el 100% del juego, pero nunca me pasó ni un solo DLC de este juego. Así que estoy como... Orden de los antiguos. La orden de los antiguos ha llegado a Grecia con el propósito de matar a la portadora de la águila. Selecciona su emblema en la esquina inferior derecha. La orden de los antiguos no era también la que estaba en... En Egipto. En plan... En origens. Vale, gracias por... Por confirmar. Eh... Ok. No, es la... La básica. O sea... Tú en el Origins te enfrentas a... A esa gente. Unos lagos no serán demasiado problemas. Debo encontrar a Natakas. O sea, tienes que encontrar muchas cosas, pero por lo pronto... Vamos a ir... Este sitio... Este sitio... Te esconde algo... Te esconde algo... Claro, vamos a ver... Vamos a ver... El debut es mañana. Vale. No sabrá... Este tarde... Este tarde... Este noche... No, porque... O sea, he visto un clip... Me ha hecho gracia... Me ha caído en gracia... Entonces... Eh... Creo que es de las pocas veces que... Vamos a hacer un... Un Ray de Ito... Un Ray de Ito... Que se haya escapado... La verdad... No... No es que le hayan importado mucho que se le escape la... La tía... La verdad... Pues a... Gracias, mis tíos... Esos malnacidos creían que podrían conmigo, pero no entienden nada... No hay prisión que pueda retenerme... Nadie puede hacerlo... Ni siquiera esa estúpida orden... Entiendo... Estaban estropeando mis lugares preferidos para beber vino con todos esos mercenarios... Nadie quiere ver a Desarrapados cerca de casa... Sin ofender... Descuida... ¿Sabes? Les escuché decir que se habían traído otros tres mercenarios... ¿Te lo puedes creer? Volverás a beber donde siempre... Sí, joder... Recuerda que hay tres mercenarios... Cuando acabes con ellos estaré encantada de invitarte a una copa de vino en mi rincón... Aunque seas una, mis tíos... Me encantaría... Vale... Pues... Si... Si... Uf... Si un día de estos terminamos un poquito más pronto... Te... Te diría... Porque terminamos prácticamente a la misma hora... Hay que ser fuerte para que te entierren vivo y sobrevivir... No hay que ser fuerte para que te entierren... No hay que ser fuerte para que te entierren... No hay que ser fuerte para que te entierren... No hay que ser fuerte para que te entierren... No hay que ser fuerte para que te entierren... No hay que ser fuerte para que te entierren... No hay que ser fuerte para que te entierren... Eantidas el Orgulloso Menudo nombre Buenas, digo, tardes Sí, lo más probable es que un día de estos Me pase a saludar en plan ¡Hola! O cualquier mierda así Eso sí que es muy lido De estar tal que me salga una Naughty Y de repente... ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡No estoy! ¡Más te vale correr! ¡Acabado! ¡I нас te vale contar titiííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííírisííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Son los niveles 70 Vamos Pa' tu puta casa Lo contaba yo con Con Esos guerreros A dos manos Miña Una gira ¿Qué tal? ¿Cómo vas? La nota de agradecimiento ¿Enfermo sirve como respuesta? Sí Con ciudadanos de Potidea, si encontréis esto es que También habéis sobrevivido a las malas artes Del magistrado Yo he conseguido escapar de la tumba Que me cavaron Con una única idea en mente La venganza, un hombre Que se hace llamar el vigilante Me ha dado una nueva razón De vivir, sembrando el caos Traeremos el orden al mundo Unidos a nuestra orden Acudid al campamento Militar de las Ciénagas de Terma Tomad la reliquia De la orden y leed la nota Que la compañía os guiará Hasta nuestra causa Vale Campamento militar Ciénagas de Terma No se supone que esto Ah, vale Solamente había que leerlo No se supone que esta A ver ... Me da córria No se supone que esto No se supone que esto Y el hombre Tiene toda la pinta de que esta chavala me caería de putísima madre. Así que me quito el no sombrero que tengo ahora mismo y le deseo todo lo mejor, la verdad. O sea, gente así, sinceramente, a mí me mola que esté empezando. Que ya no sea tanto el típico streamer, ¿sabes? Que a mí me agota. El típico... Yo ya lo he empezado a llamar el pop del stream. No sé si me entiendes. Cuando tiene esa gente, tío, que se nota que son ellos. Sí. Sin al final todo esto es poco a poco, siempre. Yo, por ejemplo, puedo decir que este canal ha tenido... Ha tenido cuatro puntos. Hola, Pau. Este canal ha tenido cuatro puntos. Y cuatro empezar, entre muchas comillas. El primero... Fue cuando empecé con el roleplay sin cámara y... Y súper tranquilito, súper no sé qué. Porque me daba cosita hablar, ¿sabes? Y mostrar cara y mostrar todo. ¡Ya, tío! Y tardo o temprano pasa, ¿eh? Que es lo peor de todo. Tardo o temprano... Sucede. Y... Y cuando pasa es como que te alegras porque, joder, le van las cosas bien. Pero al mismo tiempo es como, joder, ya no puedo hablar tanto. Yo por eso, para ese tipo de cosas, pues tengo mis cositas, ¿sabes? Yo tengo un cortafuegos, como digo yo, ¿sabes? Sí. Yo tengo un cortafuegos. Que es básicamente... Lógicamente, si algún día conseguimos que el canal suba, ¿vale? Y pues pase muchas veces lo que tú has dicho. Que cueste mucho interactuar. A la hora de la verdad, el cortafuegos es el Discord. Porque yo sé quiénes están aquí... Siempre. Siempre. Con lo cual, tengo ahí como... Como un cortafuegos en Discord. A lo... Vale, si esto crece mucho y ya no puedo interactuar con la gente que me mola interactuar... Tu puta madre. Deben de estar en alerta máxima. Yo personalmente... Eh... Tendría eso. El Discord para... Para interacciones más... Más cercanas. ¿Por qué es eso? Joder. Llevo mucho tiempo aquí en... En Twitch. Así que hay... Hay gente que le tengo como cierto aprecio de decir, tío. ¿Sabes? Porque hay gente aquí que... Que lleva un año. Hay gente que lleva dos años. Y hay gente que lleva tres o cuatro años. Y de vez en cuando aparecen. ¿Sabes? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sigo vivo! ¡O sigo viva! Esta vez... No conseguirás el trabajo. ¡No! 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 Vale. ¡No! ¡No! Sí, 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 sí. Luego hay gente... Que... Que crecen... Pueden vivir de esto... Y en verdad... La gente que... Que habla es... La misma siempre. Que si te soy sincero Si nosotras llegamos a crecer Yo creo que Que va a generarse un poco eso Va a haber como la gente que interactúa Siempre Y gente que Que coexiste, pero Que ahí están, ¿sabes? Ay, mierda Ay, zorra ¿Cómo? Por favor, señor Gracias Claro Porque Bueno, no me acuerdo exactamente Coménteme Zarre, vamos ¿Ah? ¡Hostia! Ya me jodería ¡Ah! 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 Sí, este DLC salió por capítulos semanales Y ahora vamos a jugar por capítulos Pero ya, están todos los capítulos Hostia, Babu No me jodas Un puto héroe, también te voy a decir, ¿eh? Con este mercenario ya están todos Voy a por la anciana malhablada Y a por su vino Voy a por la anciana malhablada ¡Colidio! No me jodas Ah, ¿por qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quería matarla. Mi hoja se deslizó por su carne por accidente. Lo peor es que sí. Pero aquí, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Pues no te voy a engañar a uno de estos. A lo mejor sí que le pincho. ¿Es una zona espartana o ateniense? Es espartana. Es por eso. Ah, bueno. Ay, 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 ay. ¿Qué ha pasado ahí? Te vengo agresivo Y por eso te quieren pegar Ah, bueno ¡Señora! Pues sí La olid... Olidarquía de mi hoja Ha hablado Es verdad Y ya Es la anciana Ay, no No me podré invitar al vino ¿Qué ha pasado? Apareció un mercenario de la nada Y la apuñaló por la espalda Llegó aquí dando trompicones Y diciendo que nadie iba a arruinar Su rinconcito de beber Ah, pues me lo veo Eso, emborrachate Robándole vino Y poniendo como excusa Que es por ti Las vistas son muy buenas No podrás esconderte siempre Voy a por ti ¿Cómo? Este grito por tu... Por tu la puta cara Me ha hecho un hombo con hombo Pero no me ha hecho daño ¿Fácilmente? Sí, tu manera de luchar es insultante ¿Es boicísimo? ¡Tis boicísime! Que no, que no me hace daño el señor este Pero te muere, te muere ya, por favor Ay, Dios Está bien, el no se que del gallo Y este que es el no se que del gallina Exacto Y si Nosotros nos hemos quedado Sin vino, no, mentira Porque se lo hemos robado Buen nombre para un mercenario Esadio el rompe espinazos No, 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 no No, 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 no Gracias.